El rinoceronte Edward celebró el martes su primer añito de vida en el zoológico de San Diego, junto a su madre Victoria y dos invitadas especiales, su amiga Future, una rinoceronte de ocho meses de edad y la madre de esta, Amani. Los cuidadores del zoológico decoraron un área en el Centro de Rescate de Rinocerontes Nikita Khan, parte del Parque Safari. También se aseguraron de tener regalos para Edward. Ambos Future y Edward fueron concebidos mediante inseminación artificial. El zoológico señala que los alumbramientos utilizando esperma congelado son parte de las labores por desarrollar el conocimiento necesario para salvar a la subespecie conocida como rinoceronte blanco del norte, de la cual solo sobreviven dos ejemplares en estado silvestre y ambos son hembras. Muchas otras especies de rinoceronte también se encuentran al borde de la extinción. Rosalba Ruiz, Associated Press.